...nuevamente a jugar, la pelotita la otra de la escuela de Provincial Osorno se venía rejiendo a falta. ¡Listo, el fiel! ¡En el número 99, Parraguese! El gol de Mauricio Andes que ha repartido por todos lados. ¡Es 30, el árbitro de la escuela, no hay niña que uno que van a subir! ¡No! 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 Señores, señores, la falta reiterada, Saíde Parraguese, si esto se hubiese producido en el encanto, y hubiese sido en... Suposada en cualquier rato. En Máltico también. En Máltico también. Señoras y señores, lanzamiento, dejamos ya. Señoras y señores, son los 14 minutos del segundo tiempo. Va a ejecutar la jugada ahí. ¡No! 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 El país realmente personal y fuerte viene corriendo Rivera. La pelota busca y la garganta al arco de Saíde. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!